Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que son las creces, ¿vale? Aquí como os dije, que vierais el vídeo entero para poderos repetir las cosas Tenemos harina, tenemos leche, tenemos huevos y tenemos un poquito de sal Un poquito de sal, un pizquito Y la mantequilla la tenemos aquí, pero esto es para la sartén Para un poquito el fondo, una sartén antiadherente Vale, empezamos Vamos a echar lo primero 250 miligramos de leche Si veis que os queda muy espesa, le podéis echar un poquito más de leche Que queda muy clarita, pues le echáis más harina, no pasa nada Y vamos a echarle igual que esas 5, igual que el relleno 5 cucharaditas de harina 110 gramos 1, 2, 3, 4 y 5 Yo creo que está bien, si veo que me queda un poquito clara, le puedo echar un poquito más 5, bien colmadita 1 huevo Todo esto se echa aquí dentro 1 huevo Y una pizquita de sal Se le puede poner, si la queréis, esta misma receta Si la queréis para hacer de chocolate o dulce, le echáis azúcar 120 gramos de azúcar y os sale Ahora vamos a poner la máquina Y la vamos a triturar No sé si con el, ya no voy a hablar yo Porque con el ruido no me voy a escuchar Solamente vamos a hacer Bueno, pues está un poquito clara, ¿la veis? Tiene que estar un poquito más espesa Le vamos a echar otra cucharadita de harina Ya está, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la sartén caliente Y aquí tengo la mantequilla La mantequilla podéis comprar la que queráis ¿Vale? Es solamente para engrastar lo que es el fondo de la sartén Procurar tener siempre una sartén Que sea antiadherente Lo que le pasamos con una servilleta de papel de cocina Le pasamos en el fondo Y ahora echamos lo que es en el medio Vamos echando Y después Le vamos dando vueltas Para que ocupe lo que es todo el fondo de la sartén ¿Vale? Así Y ya ahora la dejamos En esta cantidad Nos va a salir yo creo que como unas 6 o así Y hay que esperar Para darle la vuelta Hay que esperar a A que los bordes A que los bordes estén bien doraditos Y es el punto Cuando el borde se empieza a poner doradito Es el punto de que ellas están Y les salen muchos agujeritos por todo el medio ¿Vale? Son muy fáciles de hacer Un poquito entretenidos Pero si os ayudáis de los niños Los niños ayudan Hacen las masas En el fuego os ponéis vosotros Pero a los niños les gusta mucho hacer las masas Yo a mis niños Cuando eran pequeños Me he ayudado mucho Te puedes ayudar de una espátula si quieres Yo normalmente Las cojo así con la Con la mano Que es como normalmente se coge Estas ya están ¿Veis? Los filitos los tienen doraditos Entonces las cogemos Mirad que pinta Mirad que pinta tiene Mirad que doradito Esta es la parte más bonita Y ahora tenemos Lo que es Voy a quitar la mantequilla de aquí Ya veis que la mantequilla Cada vez se va a echar un poco Lo voy a poner de este lado Aunque no la veáis Porque esta parte de aquí La tengo limpia Es conveniente echarla En un mármol En la encimera esta Por ejemplo Que es de mármol Está limpita Para que se enfríe Y cuando ya esté fría En lo que haces otra Se enfría Esto se enfría rápido Luego la vas pasando al plato Para que no se peguen unas con otras Si las ponemos en un plato No se enfría Le echamos otra Y se pegan ¿Vale? Esta ya está Que la hacemos así ¿La veis? A la encimera Y a continuación Echamos Mantequilla Bien engrasadita Para que no se os pegue Esta sartén mía Es antiadherente Solamente la tengo Para estas cosas Para hacer Cree Bueno si me habéis seguido También en mis vídeos Habéis visto que ya Unas tortitas de avena De salvado de avena Pues para estas cosas Tengo yo Esta sartén Que esté bien recubierta Todo lo que es el fondo Y bueno Por lo que ahora Seguimos Haciéndolo Y hasta que terminemos Bueno pues ya están todas hechas ¿Ve? Yo las pongo aquí encima Para que se enfríe Esta ya está fría Esto se enfrían rápido Entonces ya las ponen Mira que bonitas están Las ponemos todas juntas En un plato Esto lo vamos a poner aquí a un lado Y aquí ya tengo una preparada Mirad que bonita me quedó Tengo una preparada Para rellenarla ¿Vale?